¿Qué es lo que te molesta tanto? Que tu hijo esté con ella, porque veo que los ojos ahora se te llenaron de lágrimas. No, no la quiero, porque mi hijo dejó una excelente novia y se casó con una chirusa de cuarta. ¿Por qué? Es borochita, no, en mi caso, es medio racista. Es una negrita, una negrita de cuarta. ¿Y si fuera una rubia de ojos celestes qué? ¿Te gusta más? Sí. Señora, ¿y si yo le diría que usted es una gorda? Es problema mío, si soy gorda o no soy gorda. El estallido fue cuando conocí a esa chirusa. Pero más chirusa, soy obvio, hija de mierda. Ella es la gorda. Yo te dije a vos. Te dije a vos. Se revienta vos lo que te revienta, que esa es negra. ¿Qué es lo que te molesta? Mirá cómo le agarra la mano. No me interesa, yo no la quiero. Le voy a seguir haciendo la vida imposible. ¿Y ahora qué decís? Que le está agarrando la mano. A casa no vas a entrar. No vas a ganar. Un peón, no va a entrar en casa. Ella es la gorda. Vos callate, vieja, que comporre la mano. ¡No, amigo! ¡Qué obvio! ¡Mate la boca! Te dice que te calles, Marta. Estela. No, no, no. Lo que sos vos. Yo te digo. Sos una loca, loca. Vos te la sos prostituta. Además, el cabrón se hace que eres un macho. ¿Sí? ¿De qué me viste? Yo no puedo decir que te vi, pero entonces lo que te hace falta es un macho, si no sos loca. No, no. No, que sos loca. Vos callate, vieja, que compón en la mano. Vos callate, que no, compón en la mano. Vos callate, compón en la mano, vieja, compón en la mano, ¿eh? Compón en la mano. Ahora que se va a poner en la mano con el público también, si la discusión es con nosotros. Compón en la mano. Compón en la mano. Compón en la mano.